¿Quién mató a Hipólito Mora? Sabemos que el operativo que desarrollaron los sicarios, los verdugos, fue un operativo muy profesional, perfectamente planeado para que, ahora sí, no pudiera escaparse Hipólito Mora. ¿Qué se necesita para que una camioneta blindada termine envuelta en llamas como terminó la camioneta Hipólito Mora? ¿Quiénes fueron los asesinos materiales? Es importante. ¿Pero cuáles fueron las razones que llevaron a los autores intelectuales a ordenar la ejecución de Hipólito Mora? El pasado 8 de mayo de este año, hace solamente algunas semanas, Hipólito Mora se presentó con quien era la presidenta en rebeldía así se presentaba, del comité de Morena en Michoacán, con Ana Lilia Guillén, en donde estaban las instalaciones de este comité que ya desapareció. Entre otras cosas, Hipólito Mora mencionó, ponga mucha atención, estoy seguro, sin el temor a equivocarme, que si no se hubiera usado al crimen organizado para que se llevaran urnas a amenazar candidatos, porque eso yo lo vi, así dice, estoy seguro que otra cosa hubiera pasado. Una reportera pregunta, ¿Hubiera ganado Ramírez Bedoya? ¿Por qué la referencia de Hipólito Mora era respecto a la pasada elección en donde se renovó la gubernatura del Estado? ¿Hubiera ganado Ramírez Bedoya si no mete la mano el crimen organizado? Esto lo dijo Hipólito Mora el pasado 8 de mayo. Pero estoy seguro, sin el temor a equivocarme, que si no se hubiera usado al crimen organizado para que se llevara urnas, para que amenazara candidatos, porque eso yo lo vi, estoy seguro que otra cosa hubiera pasado. ¿No hubiera ganado Ramírez Bedoya? Pues no me voy a atrever a decir eso, pero las cosas serían diferentes. ¿Cuántos candidatos desaparecieron de otros partidos? ¿A cuántos amenazaron? Sigo con la pregunta, ya se repito. ¿A cuántos amenazaron? ¿Que tuvieron que retirarse? ¿Que dejaron de hacer campaña? ¿Y de qué partidos fueron? Ahí está la respuesta. ¡Gracias! ¡Gracias!